El caso Rosario Robles Berlanga sigue dando de qué hablar, especialmente ante la petición hace unos días de Emilio Cebadúa, quien fue el principal operador del asunto del desfalco y que pretende convertirse en testigo colaborador. El caso es particularmente llamativo y es particularmente indignante, aunque no tenga la notoriedad mediática del de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, porque en este caso se trata de un desvío millonario de miles de millones que estaban previstos para atender a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables del país, y eso indigna. La investigación de ese caso se basa en 25 auditorías forenses que han determinado el desfalco de poco más de 4 mil millones, aunque la cifra sabemos que fue identificada por la Auditoría Superior de la Federación, es muy superior en el monto, casi al doble. La Fiscalía General de la República se quiso ir a la segura con ese dato. Esas auditorías establecen que se desviaron recursos a entidades con poco control y con escasa fiscalización, como las universidades públicas, y a través de estas se pagó a empresas que en diferentes casos resultaron ser empresas fantasma. ¿Quiénes estaban detrás de esas empresas fantasma? Bueno, pues ha sido un reto por resolver para la Fiscalía y naturalmente la oferta de Emilio Cebadúa podría ahorrarle un poco el trabajo, ahorrarle la chamba. Cebadúa era el oficial mayor en Cedesol, luego lo fue en Sedatu, donde se realizaron estos desfalcos. En su paso por esas dependencias y lo que hasta ahora se ha investigado, pues es claro que él fue el principal operador de las triangulaciones de fondos. Y sin embargo, el papel de la Fiscalía podría ir más allá, es decir, evitar la figura que le permita beneficios a Cebadúa e ir por él como lo está haciendo sobre la misma Rosario Robles. Lo que pasa es que Emilio Cebadúa ha lanzado el anzuelo, ha colocado la zanahoria, al mencionar que su testimonio y su información van a conducir al expresidente Enrique Peña Nieto, lo que, bueno, pues es una prioridad para el fiscal Alejandro Jerez Manero. Tan es así que la primera acusación sobre Rosario Robles es por omitir informar, teniendo conocimiento del ilícito, a su superior, que era Peña Nieto. Informarle, pues, de lo que estaba ocurriendo. En los hechos, esa acusación era un buscapiés que la exfuncionaria podía sortear, quizás si se hubiera mantenido en la expresión de su segunda audiencia, aquella vez en la que dijo que sí informó a Peña Nieto y que, sin embargo, le valió irse a prisión a Santa Marta Catitla en audiencias posteriores, sin embargo, corrigió, dejando fuera de la polémica al expresidente. Protegiendo por alguna razón a su exjefe, a Peña Nieto, Robles Berlanga lleva más de un año en prisión, mientras que Emilio Cebadúa, el operador, ha evitado ir a la cárcel a través de amparos. A estas alturas, quizás su oferta ya no sea tan redituable, excepto por ese interés claramente manifiesto por la fiscalía de ir por Peña Nieto, por lo que ahora, pues, el fiscal enfrenta una disyuntiva. Aceptar como testigo a Cebadúa e ir por una quimera, o bien seguir con el caso abierto como va y en investigación, sin contemplaciones para sancionar tanto a Cebadúa como a Robles y a otros implicados, que parece ser, bueno, pues la ruta que ofrece más eficacia y ya, si en eso los imputados quieren delatar al expresidente, podría seguirse adelante. La cuestión ahora es si el fiscal Gersh Manero seguirá el camino fácil o tratará de que, pese a las complejidades del asunto, avance en el caso sin prestarse al pernicioso maniobrerismo de coyuntura con la figura del testigo colaborador. Gracias. 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 Gracias.